Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz el día de hoy y inclusive yo estaba jugando, pero de todos modos estoy aquí porque solamente les quería dar un aviso importante ¡Que está en la construcción la película de terror! Así que solamente era el aviso, así que nos vemos en el próximo video. Adiós.